hola mis amigos hola que tal en esta tarde estamos por acá llevándoles un pequeño vídeo ya que hoy nos tocó venir a revisar potreros de esta manera es como están los climas por acá pero también gracias a dios por la lluvia porque ya los potreros pues ya comienzan a levantar y eso nos ayuda que nuestros animales también tengan una buena alimentación y de ese modo pues aunque hay 17 de junio hoy es el día del padre hoy estamos por acá con jimer viendo y revisando los cercos y revisando también asimismo los equinos los caballos a ver de qué manera ellos están comportando ya que es bastante clima demasiado frío demasiado lluvioso acá en guatemala y de esta manera pues nosotros le estamos llevando un vídeo más solo en el canal de rodolfo pineda como les comentaba no mis amigos el invierno se puso fuerte las lluvias están pesadas las nubes están bajas miren cómo está el clima por acá entonces nosotros debemos de andar observando los caballos que anden comiendo bien y caminarlos porque si se dan cuenta si el caballo se está parado de tuye entonces miren ahí está ese caballo alazán este es un pasto nuevo al cual acabamos de rentar y acá están alimentándose hasta el negro el blanco por acá pueden ver este otro negro se están alimentando de pasto saludable ahorita si ustedes se pueden dar cuenta están un poco ariscos porque ellos tienen un poquito de miedo pero siempre se le pone la mano por delante para que el caballo lo huela a uno y sepa quién es pero si están bueno pero si es bueno que se estén meneando allá va el negro el negro se le se le pasó ahí mi papá porque ese caballo es un poco más arisco ya llevamos 36 horas de lluvia 36 horas de lluvia donde ya el suelo comenzó a ponerse aguado donde también han habido muchos derrumbes ya en lo que son las carreteras pero nosotros que estamos en la montaña siempre tenemos que estar con el cuidado de los caballos porque los caballos también necesitamos que ellos comienzan a caminar porque si no caminan también se pueden poner bastante tuyidos allá tenemos el otro caballo blanco este caballo blanco está bastante con frío ahorita me voy a montar ya lo tenemos ya lo tenemos también ya agarrado para poderlo comenzar a tratar en este día y así mis queridísimos suscriptores para todos mis amigos que son padres feliz día del padre en este día 17 de junio por acá nos encontramos ya que para nosotros como padres pues no hay descanso nosotros siempre nos debemos de mantener siempre listos a hacer los quehaceres y gracias a dios por la oportunidad que dios nos da al estar siempre cuidando nuestros animales por ahí está jimer jimer está sacándole un poquito de calor al al caballo blanco porque el caballo blanco pues ya se siente un poco tuyido después de 36 horas de lluvia ya los caballos pues necesitan ya ser tratados y caminarlos porque las lluvias están siendo bastante fuertes acá en el territorio guatemalteco y también en otros lugares que se están dando estas bajas presión aquí también vemos el otro caballo negro que por acá anda tenemos también el spike el perro que ayuda a arriar los caballos y aquí está este otro busca busca pero gracias a dios porque nos sentimos contentos también porque ya la lluvia ya la lluvia ya está está también levantando el pasto si no tenemos lluvia pues no tenemos pasto para los ejemplares vean ustedes de qué manera crece lo que es la hierba la maleza para que los caballos sean alimentados buscan 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 hasta allá está jimer ya que jimer es el el único que me ayuda por acá somos amantes de los animales porque no crean aquí tenemos bastante frío bastante bastante frío bastante baja presión pero aún así andamos en el potrero buscando siempre la mejoría para que los caballos se mantengan bien muchas personas que dicen que el tener caballos es fácil déjenme decirle que no no es fácil tener caballos hay que andar uno siempre sobre el pelo del animal sobre el lomo del animal para tener un mejor control y un mejor cuidado para los equinos qué bonito está el pasto vallín qué bonito está el pasto vallín siempre tratamos la manera de que los caballos hacen en grupo para que ellos se sientan contentos y se sientan felices es como los humanos que andemos reunidos la ventaja es que no tenemos ninguna yegua por acá los caballos que ven acá Holy cero los caballos que ven acá tenemos cuatro caballos que son garañones estos dos por ejemplo son caballos que están enteros pero la ventaja es que no tenemos ninguna yegua por acá y aprovechan el tiempo haciendo la alimentación el anarillo que está al fondo de la parte blanca es un caballo interno también el caballo de caballo y el rey es un caballo caballo entonces cuando tenemos los caballos acá pues ellos se saludan esto es bueno como si quieran que ellos están voluntades para un caballo para llegar a los caballos para llegar a los caballos y vean ustedes como están los climas como está la nubosidad como está este tiempo un cielo gris ya llevamos varios días de no ver el sol acá en Guatemala pero siempre nosotros manteniéndonos a la vanguardia de lo que nos toca y nos gusta hacer para todos mis queridísimos suscriptores es este video para que allá en casita pues usted pueda dejar un comentario pueda dejar un like pueda disfrutar estos videos en familia desde aquí del campo desde aquí de Guatemala reciba un cordial saludo para donde usted quiera o vaya a ver este video este día del padre felicitaciones a todos los hombres valientes a todos los hombres responsables que están siempre viendo el bienestar de las familias es de Guatemala Rodolfo Pineda y Jimer Pineda bendiciones para todos mis amigos adiós 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 adiós